El pan. Otro producto que aumentó ahora. El más sensible si se quiere. El pan, el pan, la tortita, la factura que nos acompañan todas las santas mañanas. Bueno, desde hoy se decidió el aumento de un 10%. Se iban a reunir ayer, lo habíamos anticipado, que el precio del pan iba a aumentar, que era un hecho. Pero ya se decidió ayer en reunión y se conocieron anoche los nuevos precios del pan. 10% el aumento desde hoy sugerido por la Cámara de Empresarios Panaderos y desde septiembre del año pasado aseguran que no aplicaban ningún aumento y que ya se les había hecho, se les habían agotado todas las instancias para poder seguir bancando ellos todas las subas, pero directamente tuvieron que traducirlo a los productos que ellos tienen. ¿Y de cuánto va a ser el precio para cada uno de los ítems? El pan de 12 a 20 piezas, 70 pesos el kilo, el pan miñón 72 pesos, las tortitas 96 pesos la docena y las facturas comunes 130 a la docena. Esto no quiere decir que vaya a salir lo mismo en todas las panaderías. Es más, hay panaderías que quizás tienen precios mucho más caros que esto, pero esto es un precio de referencia que da la Cámara de Empresarios Panaderos. Este es el precio que dan ellos, puede ser que alguno o usted consiga en su barrio más caro, más barato, pero bueno, este es el precio de referencia. Lo cierto es que el 10% va a impactar en el bolsillo del consumidor, sobre todo para lo que tiene que ver con los panificados.